En la trivia que les presento, destacaría diversos actores y actrices que formaron parte de largometrajes analizados en la cronología de María Magdalena en el cine, con énfasis en la cuarta entrega. Dolph Flangring es un talentoso actor, director, guionista, ingeniero químico y productor sueco. Destaca por su versatilidad y habilidades en las artes marciales. Poseedor de una maestría en ingeniera química, sorprendente también por su dominio de seis idiomas. Pero su trampolín a la fama llegó en el año 1985 con su papel como el boxeador soviético Iván Drago en Rocky IV. En el año 1992 alcanzó otro hito en su carrera con el largometraje Soldado Universal, compartiendo pantalla con Jean-Claude Van Damme, otra estrella del género. En el 2007, tras una pausa de casi 15 años, regresó a las pantallas europeas con la película histórica En busca de la tumba de Cristo, donde actuó junto a reconocidos actores. Su colaboración con Sylvester Stallone en Los Indestructibles en el año 2010 marcó su reciente aparición en el cine. Su capacidad para asumir diversos roles y su experiencia en múltiples disciplinas demuestran su versatilidad artística y habilidad para cautivar al público en una variedad de géneros. Es una actriz italiana que hizo su debut en el cine estadounidense en el año 1980 en esa icónica película que fue Flash Gordon, una adaptación del cómic homónimo con figuras como Max von Shildon y Timothy Dalton. Pero en el año 2007 desempeñó el papel de María Magdalena en la película En busca de la tumba de Cristo. Kristu Shofov es un destacado actor búlgaro, reconocido principalmente por su interpretación de Poncio Pilato en la película La pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson en el año 2004. Repitió el mismo papel en el largometraje En busca de la tumba de Cristo del año 2007. Pero Shofov, quien debutó en 1981, ha ganado renombre como uno de los actores más exitosos de Bulgaria, participando en diversas producciones cinematográficas nacionales. En la miniserie televisiva, Karol, el hombre que se convirtió en papa del año 2005, asumió el papel de Julian Kordek, jefe del quinto departamento del nuevo gobierno polaco, encargado de los asuntos religiosos. Encarnando a un ferviente defensor de la ideología socialista, Shofov, retrató a Kordek enfrentando a Bochtila, un sacerdote considerado peligroso y subversivo, cuya influencia desafía la revolución que Kordek apoya. Con su versatilidad y éxito tanto a nivel nacional como internacional, Kristu Shofov se ha consolidado como un actor talentoso y reconocido en la industria del cine. Juliette Binoche Es una destacada actriz, artista y bailarina francesa, ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Con una filmografía de más de 40 películas, muchas de las cuales han recibido elogios internacionales, su versatilidad es evidente. Además de su carrera actoral, Binoche ha incursionado en la escritura y la danza, destacando como una artista completa. Uno de sus hitos cinematográficos más notables es su papel en El paciente inglés del año 1996, situada en el período de entreguerras. Esta película se destacó en la ceremonia de los premios Oscar, obteniendo nueve estatuillas de doce nominaciones y cosechando un gran éxito en taquilla. En el film, interpreta a Hannah, una enfermera franco-canadiense que atiende al misterioso paciente inglés, un hombre con graves quemaduras. Su actuación fue elogiada por su profundidad emocional y compromiso con el personaje. En el 2005, se une a Marie, una película post-11 de septiembre, donde tres vidas convergen en torno a Cristo. Tony, un egocéntrico cineasta, actúa como Jesús en una película rodada en Israel. Marie, como María Magdalena, emprende una búsqueda personal influenciada por su papel. Ted, un periodista con dudas religiosas, presenta un programa sobre Jesucristo en el que Tony y Marie participan. Este film teje conexiones profundas entre los personajes y sus roles, explorando las dimensiones espirituales y personales de cada uno en el contexto de la posmodernidad y la fe. Continuando su destacada carrera, se unió al elenco de Godzilla en el año 2014, donde asumió el papel de Sandra Brody. Su personaje, una consultora de regulaciones nucleares en una planta atómica, se convierte en una víctima de las consecuencias de un terremoto y una fuga en el reactor. A lo largo de su carrera, Juliette Binoche ha demostrado su habilidad para sumergirse en roles diversos y complejos, capturando la atención del público con su talento y pasión en cada interpretación. ¡Suscríbete al canal!